Las remesas que mandaron los migrantes son una fuente innegable de desarrollo. A la fecha, 1.6 millones de familias mexicanas dependen de ellas. Además, en los últimos años estos envíos crecieron. Solo en 2017 las remesas experimentaron un avance del 12.2% en dólares y en lo que va desde 2018 ascienden ya a los 16.224 millones de dólares. Un alza anual del 11.6%. No obstante, en términos generales, el empleo para nuestros conacionales en Estados Unidos, principal destino migratorio, se encuentra francamente estancado. Datos del SEMLA revelan que en el año la mano de obra migrante apenas creció 1.9%. En otras palabras, el empujón que han recibido las remesas en realidad se debe al miedo a una súbita deportación o a más políticas restrictivas. De hecho, en el año los migrantes han transferido buena parte de su ahorro. A junio la tajada que mandaron significó 11.6% de la masa salarial, por arriba incluso del 10.5% que enviaron en 2015, año previo al triunfo de Trump.